Ay dios, eso debe oler también ¡Cogetelos! Están allí con los cadáveres ¿Cómo se quiere llevar ese? ¡Ay dios! Capítulo 6, mercancía dañada ¿Se agarraron? Por ahí nos explican mejor el chamusco ¡Oh che! Lo agarraron el chamusquito ¡Arriba, arriba! Más vale que comas algo Tienes suerte, ¿sabes? A los ladrones de cadáveres le solemos pegar un tajo Sin preguntas, pero yo Yo tengo un buen ojo para las joyas elegantes Y tienes suerte de que prefiere el oro a la sangre ¿Dónde está mi hermano? ¡Cállate! Cuanto mejor aspecto tengas, mayor será el golpe Puede que me hayas pasado un poco con los golpes ¿El rescate? ¿Quién lo va a pagar? Pronto lo verás Ya no estás en la oficina, así que cierra el pico, ¿vale? Perro sornoso Rescate ¿Quieren pedir rescate por nosotros? Sí Ay, cómo no sube Bueno, nos vamos ¿Y el mocoso? ¿Quién es hoy? ¿Me dié? El gato se llama Arthur Todo esto es por vuestra culpa ¿Dónde está mi hermano? Esa es la voz Esos canallas tienen mi onda ¿Cuánto era falta? Encuentra a Hugo No, estamos desarmados Tu misión es encontrar a Hugo Mi guardia Arthur hará que se mueva Lo distraerá Está esperando a que le demos señal Así que abre bien los ojos Ajá, ¿y eso? Ajá, ¿y eso? Eh, busca una distracción Impulsala para que el guardia se distraiga ¿Y a dónde tenemos que ir? Yo diría que el barril Ese ¿Este? Sí ¿Y para dónde tenemos que ir? Para allá, donde están la casa Las jarras ¿Qué? ¿Estas botellas? No, nos bloqueará El carrito La carreta Muy bien Esto funcionará ¿Para qué me preguntas si ella va a elegir el bien? Ajá, ¿cuál? ¿Qué ha sido eso? Vamos Oh, se ha caído en la carreta ¡Qué extraño! Ahí se me perdió Por agarrar cositas Hemos recibido informes De miles de muertes Por mordiscos o contagios Dicen soldados Es una plaga divina Y esto no es más que el principio No sé No hay cabida para una guerra Y acá tiene que hacer lo mismo Tiene que elegir una distracción No, pero hay una sola acá Ah, entonces esa Che, ¿y nuestra amiga? Tienes que ser rápido Yo iría más adelante Al barril con lanzas Bien pensado Prepárate Ahora ¿Cómo no se dan cuenta Que hay un chico en los techos? Cuidado con las bolas No Las botellas, perdón ¿Pero qué es eso? No es nada No es nada No es nada Seguí durmiendo Intrusos Intrusos Te vieron Vosotros Alto He dicho alto Vámonos, vámonos Muchacha ¿Dónde está mi hermano? Estamos buscando Cuidado Qué fastidio Tener que esperar Entre batalla y batalla Y esos dos de ahí Con sus arcos Y hablando sin parar Me van a volver loco ¿Dónde está? Eso es como te enseñaste ¿Dónde está mi hermano? ¿Es verdad? Están bajos ¿Verdad? Sí, pero fue fácil Los arcos Seguían sin pensar Seguían para hacer Mars de ellos ¿Qué tenías que hacer? Ahora, vamos Tenías que esperar que se vuelva Creo que es la única Ah, no, hay tres Yo diría que la más lejos ¿Te gusta esa? La pica, allí No, vamos a tener que ir por ahí Había cientos de ellas Y salían del suelo Ah, están hablando de las ratas La sopa verde No, la sopa No, la sopa de acelgas Acelgas y albacas Bien verde está Parecía chico de bruja Me imagino que no nos van a mandar al frente Y los Hay gente que está de cabal Los hijos del caballero Robert de Rune El caballero del árbol, mejor dicho Su destreza en combate En la época de la guerra legendaria Pero ya no está al servicio del rey Felipe Es bastante raro Tendrá tanto interés por los niños ¿Por qué no le haces unas preguntas a la hermana? Debe estar despierta No, no te preocupes ¿Qué es lo que ocurre? Manda ir a verte Y no te cuenta que no estás ¿Y si lo matas? Sería sospechoso Caía No, pero no tenemos ahora Ah, veamos Esto, esto, esto No está mal Estoy haciendo que tu rescate sea rentable Eso es lo que hago ¿Y qué es este cofre? Solo hay equipo aquí mismo Avísame si quieres Si no podemos seguir Me vendría bien Si quieres que lo abra Dímelo Sí ¿Me importaría, por favor? Eso Ok No tienes Que lo disfrutes Buenísimo Buenísimo Y nos vamos Vamos, Meli Vamos, Meli Silencio No, no de esa forma Hay muchas de ellos Pero ahí no Hay un montón Hay alguien allá Están todos en las mesas Pero están ebrios Ebrios muy tristes Cuidado Piedad de gato No estamos quedando sin pan y vino Ocho, en serio Pasamos entre toda esa gente ¿En qué momento escondió? ¿Es la misma historia cada vez en la batalla? Estás locada ¿Qué? ¿Habemos detrás, ¿no? ¿No? ¡Ajá! Con los pelos ¿Viene para acá? No, se va Confundió su espalda con su pecho Sí Se van a pagar Han pagado muy buena plata por tu rescate Ponte te las muy lejos de aquí Vamos por ti ¿Y a Misia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desgraciado ¿Dónde está los desgraciados? Pérdate Mira cómo lo tienen ¿Verdad, chico? Agradece que sigues vivo La chica Venga, escúpelo La chica ha escapado La caja está abierta Todos la están buscando O sea, alguien pagó rescate por el niño Es toda alerta Mi jaula no se abre sola Debe de ser cosa de los valores Ahora, aprovechemos Todavía no tengo Porque ahí me marca como para tirarla a la jaula No, pero ¿Qué hacemos? ¿No la puedes tirar? Las tiendas Registradas tiendas Hugo, estoy aquí Amicia ¿Estás bien? ¿Estás hurta? No ¡Me salta, por favor! Tenemos que bajar la jaula Todo suelterá bien, Hugo Escucha La tenían cuando me agarraron Sí, la metieron en aquel aúl Quiero un grupo en la muralla Claro, sin tu onda no puedes Pero antes voy a matar unos cuantos, me parece Pero no va a hacer mucho ruido esto Y no queda de otra Tírele Están lejos aparte Pero ahí no escuchan Sí, viste No, no escucharon Están ocupados Dice que me veía alguien por mí No te preocupes Vamos a marcharnos Dijeron que iban a llevarme lejos Y que no iba a volver a verte Pero tú sabes que eso no es verdad Estoy aquí Nos quedaremos juntos, ¿verdad? Claro, iremos a ir con Melie Que ha venido a ayudarnos Es un ladrón Soy una niña mal ¿Contentos? ¿Nos podemos ir? Toma mi mano, Hugo ¡Vamos a ir! Sí Tienes un camino a salir de cerca del campo Si de verdad sabes usar esa onda más vale que vayas adelante Hay una salida al final del campamento ¿A dónde? ¿A dónde vas? Al final del campamento ¡Te sigo, Melie! No, Melie ¡Aquí se le sigue a ti! Para allá ¡Aquí se le sigue a ti! ¡Por allá! ¡Ya sucedió! ¡Buena fuerte! ¡¿Ah?! ¡¿Esto está en el camino! ¡¿Esto está en el camino?! ¿Estás seguro de eso?! No escucho el otro ¡Han tenido suficiente de corrientes! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 No sé si te mato, te mato de una directamente ¿Para qué miró? ¿Quieres algo más? ¡Aún tengo más! Allá hay cositas, allá hay cositas. Wow, pero nos estamos reventando como piñatitas. Llevamos en paz. Eso fue... ¿Cómo? ¿Tú intentaste ganar la guerra en tu propio o qué? Llevo esto. Recién había uno por acá. Ahí está la salida. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Cuidado! Vamos a buscar las flechas, felizmente. Eso tarda. ¿Que si venía corriendo? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Preparado para el segundo jefe? No, ¿qué segundo jefe? No sé. Entraba un gigante por acá. Dicho y hecho. ¡Ah! Es que era muy justo. No, ahora se salió tan fácil de acá. El que nos buscaba... El que pago la recompensa por Hugo. El jefe de Dark Souls. Seguro que la pago. Pago un rescate por los niños de Ron y me toca a mí capturarlos. Me mismo. Estos plantagenes no sirven para nada. Él mató a mis padres. Él nos va a matar. ¡Mellie! ¡Corre! ¡Oso! Ahí adelante hay guardias, se acaba con ellos. ¿Qué? Espera, espera, espera. Inquisición, ¿pero qué demonios quieren? No han hecho nada. Quieren a Hugo. Debemos escapar, desprisa. No pares Hugo. ¡Arriba! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no subís? ¡Ella sube! ¿Por qué yo no hago? Porque tenía que subir primero ella. ¡Oh! Deja de correr y entregarnos a Hugo. ¡Entreganos a Hugo! ¡Entreganos a Hugo! ¡No subiendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo salir, panda de necios incompetentes. ¡Está, vamos! ¡Ahí! ¡No, no, no, no! ¡La flecha, no! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Está, vámonos! ¡La trampa! Creo que es la salida. ¿Qué miras? ¡Chin! ¡Melly! ¡No hice nada! No, porque la túnica se veía. ¡Vamos, Melly! ¡Vamos, Melly! ¡Echad esa puerta abajo, como veo! ¡Ahí voy a ver más piedritas! Parecen lápices. Han abierto las cosas, están aquí. Yo me encargo de ellos. ¡No! ¡Que yo me encargo de ellos! ¡Es un cuerno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero son 50! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Vamos! ¡Están aquí! ¡Vamos a cuidarlos! ¡No hay lugar para que vayas! ¡Amycia! ¡Vamos! ¡Ay Dios! Eso debe de oler también. ¡Cógetlos! ¡Están allí con los cadáveres! ¡Cómo se quiere llevar ese! ¡Ay Dios! ¡No hay lugar para que vayas! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡No salvó el trasero ese! El chico que andaba por ahí. ¡Los niños! ¡Encontradlos! ¡Mirá! ¡Lo hemos encontrado! ¡El castillo! ¡Hala! ¡Existe el de atrás! ¡No se hagan! ¡Es increíble! ¡Han tenido mis nudos! Pero esa es la clase de leyenda y del alquimista que a mí me gusta. ¡Vamos! ¡Acerquémonos más!